El cóndor colombiano con el amarillo, azul y rojo se toma en Nueva York. Llega con todo a celebrar el sexto festival Independencia Orgullo Colombiano el domingo 9 de julio de 2 a 9 de la noche en el Parque Eisenhower. Tendremos lo mejor de nuestra patria, danzas folclóricas de mestizo y arabella de espectáculos, platos típicos y directamente desde Colombia la reconocida orquesta Huayacán con todos sus éxitos. Puyo Son con su música carranguera, el cantante llanero Jono Nofre y del género urbano Alec y Rabbit. El grupo clan con su ritmo tropical y retro. No se pierda el sexto festival Independencia Orgullo Colombiano domingo 9 de julio de 2 a 9 de la noche en el Parque Eisenhower. Con el apoyo de las mejores empresas de productos y servicios y los medios de comunicación que han estado con la comunidad hispana tendremos rifas y mucha diversión. Haremos historia con el récord Guinness de la cadena humana de besos más larga del mundo. Inscríbase y participe, empieza el mediodía. Sexto Festival Independencia Orgullo Colombiano domingo 9 de julio en el Parque Eisenhower. Entrada completamente gratis, ven y vívelo.